Con Isonem Antifire Solution, materiales como papel, cortinas de tela, alfombras y maderas en general se vuelven ignífugos. Vea como el papel tratado con Isonem Antifire Solution en la mitad superior arde solo en la parte no tratada y se extingue al llegar a la parte tratada. A base de agua, totalmente ecológico, lo aplica usted mismo con rociador, pincel o rodillo y el fuego no progresa en los materiales aunque lo someta a la llama de un soplete. Aplique Isonem Antifire Solution en sus construcciones de madera y duerma tranquilo. Es otro lanzamiento de La Casa de la Engrampadora y en La Casa de la Engrampadora experimente la solución.